Gracias, Presidente y Diputados. Bueno, no voy a decir en esencia nada muy distinto de lo que dije ya en diciembre del 2016, cuando se tomó en consideración lo que entonces era una proposición de ley. Realmente es una ley muy fácil, muy breve, de artículo único, que hemos discutido en una ponencia muy breve también, de un día, porque las posiciones han estado muy claras desde el principio. Lo cierto es que esta ley es una ley de justicia, como dije entonces y dijo la mayoría de la Cámara también, es una ley de justicia en los dos sentidos de la palabra. Hace justicia a un sector de la ciudadanía, de las personas con diversidad funcional, que la vienen además y sus asociaciones demandando desde hace mucho tiempo que estas personas estuvieran privadas del derecho al sufragio por causa, única causa de su discapacidad es una discriminación intolerable y una anomalía democrática. Y es de justicia también porque además se cumple con las leyes. En este caso, con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que como ha dicho el señor Marcos, en su artículo 29 lo deja muy claro, una convención ratificada por España y que, como sabemos, forma parte desde entonces del ordenamiento jurídico interno. Como he dicho, en el artículo 29 de la Convención habla claramente de garantizar los derechos políticos en igualdad de condiciones y une esta garantía, evidentemente, al derecho al sufragio. El artículo 29 de la Convención hay que ponerlo también en relación con el artículo 23.1 de la Constitución española relativo al derecho al sufragio como uno de los derechos políticos esenciales para una participación plena, con el 14 que habla de la igualdad y no discriminación, y también con el 49 de la Constitución que impone a los poderes públicos y, entre ellos, al Poder Judicial, la obligación de amparar especialmente a las personas con discapacidad para el disfrute de estos derechos. Este artículo 49, muy a menudo, se ha aplicado de una manera, precisamente ha sido este artículo, el que se ha aplicado de una manera anómala, en tanto que se ha entendido a veces que retirar el derecho al sufragio era una manera de proteger los derechos de estas personas y se ha venido haciendo así de una manera casi automática que, como digo, contraviene al espíritu y a la letra de la Convención. También el Comité Económico y Social ha dado varios toques a España en este sentido. Ha recordado que el derecho a voto es un derecho inalienable, reconocido a todas las personas con discapacidad y que los únicos requisitos que pueden condicionar el derecho al sufragio son la edad y la ciudadanía. Y ha rechazado el Comité de manera firme la idea de restringir este derecho al sufragio por razones de discapacidad y, además, ha dicho, y abro comillas, ya sea por decisión de un tribunal o de cualquier otra forma, ya sea por decisión de un tribunal o de cualquier otra forma. Y esto es lo que esta ley deja claro, que el derecho, esta ley que ahora vamos a llevar al Congreso de los Diputados, deja claro que el derecho al sufragio no se puede retirar a las personas con diversidad funcional. En España, más de 90.000 personas se han visto privadas en estos años de un derecho fundamental, sin otra razón que el prejuicio, el prejuicio a la diversidad funcional. Además, como también dijimos en su momento, los jueces para proceder a la incapacitación han venido exigiendo a estas personas de una especie de requisito previo que no se solicita y que no se pide a ningún ciudadano ni ciudadana. A nadie se le pide que explique por qué vota, si ha comprendido el voto, si ha entendido el programa electoral, si sabe efectivamente las consecuencias de su voto. A los ciudadanos y ciudadanas no se les pide nada, no se les pide evidentemente ningún requisito previo, ni un conocimiento, ni un entendimiento, ni siquiera hace falta, como sabemos, saber leer y escribir y, por tanto, este requisito era completamente injusto y, desde luego, discriminatorio. Por tanto, evidentemente, vamos a votar que sí, como votamos en su día. Las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, desde mi punto de vista, realmente no pretenden enmendar la ley, sino lo que hacen es desnaturalizarla absolutamente. Es decir, las enmiendas lo que hacen es que la ley no tenga ningún sentido. Una de las enmiendas dice que carecen del derecho al sufragio las personas expresamente privadas del derecho al sufragio en un proceso judicial de incapacitación. Bueno, esto es justamente lo que la ley pretende que no se haga, que las personas con discapacidad no vean su derecho al sufragio restringido por un proceso de incapacitación. Por tanto, nos parece que es una enmienda que desnaturaliza, que va en contra de la ley. Es decir, lo que hacen es que la ley no tenga ningún sentido. Es decir, esta ley con esas enmiendas no tendría ningún sentido y, por tanto, vamos a votar que no. Y, finalmente, decir que el derecho al sufragio, a pesar de que incluso cuando esta ley haya sido aprobada, para que la igualdad sea un hecho, no solo necesitan estas personas, las personas con diversidad funcional, tener derecho a votar, sino que, además, es necesario una accesibilidad universal que tiene que ser respetada y que, en muchas ocasiones, no lo es todavía. Hace poco hemos aprobado en la Comisión de Discapacidad un plan de lectura fácil. Esperamos que, próximamente, todos los programas electorales, las papeletas de voto, todo lo relativo que tenga que ver con el derecho al sufragio y con las elecciones, esté accesible en lectura fácil. Asimismo, exigimos, exigiríamos, y no nos cansaremos de exigir, que los colegios electorales sean absolutamente accesibles para todas las personas con discapacidad. No obstante, o no obstante, en definitiva, creemos que este es un paso más, que esta ley es un paso más. Vamos a votar que sí, como he dicho, y supone la restitución de un derecho fundamental a las personas que se han visto hasta ahora mismo privadas del mismo, arbitrariamente, y, por tanto, pensamos que es un paso más en el camino de estas personas hacia su plena ciudadanía. Muchas gracias.